Ya estamos en la normalización Venezuela para seguir con el informe del canal de aguas de la quebrada de Guarrusos y el tanque encendador y el río Cañoralejo en los informes que hacemos cotidianos sobre esta situación de contaminación e impacto ambiental de los residuos que se tienen a la quebrada de Guarrusos y su canal. Aquí ya está el caballero que ha sido contratado por Encali Estamayo para destapar estas rejillas. No sin antes decirles que todo eso que ustedes ven allá son lodos que el operario de la refroscada de Encali lanzó al carreteable Cementerio de San José de Siloé y también acumuló los lodos acá en la zona verde del barrio de la urbanización Venezuela. Así se ve la tabla del canal. ¿Vieron qué? ¿Se rompe el dique cada rato ahí, no? ¿No ha podido sellar bien eso ahí? No. El agua va bajando hacia el tanque encendador. Hoy, el jueves, primero de agosto del 24, estamos en este informe, informe cotidiano que hacemos sobre este canal de aguas de la quebrada de Guarrusos y el tanque encendador. Con 25 grados de temperatura, hoy primero de agosto, primer día del mes de los vientos de este año 2024. Silo de silencio y te veñito, silo de silencio y te veñito, silo de silencio y te veñito. Silo de silencio y te veñito, silencio y te veñito.